Bienvenidas mis adoradas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como ya pude ver el título, nos vamos a maquillar juntas. Y un maquillaje así, relajadito, bonito. Tengo una junta hoy a las 10.30 por Zoom, entonces tengo que estar presentable. Dije, me parece una excelente idea maquillarme con ustedes y platicarles un poco de cómo voy con lo de el año de no compras. Bueno, low by year. No quiere decir que no iba a comprar nada, pero sí como que le iba a bajar un montón a las compras. Y déjenme decirles que eso se está. Una de las cosas que también se están cumpliendo y es porque me he puesto un montón las pilas en el tema de la organización. Obviamente sigo mejorando día con día, pero los videos los he estado publicando como ya les dije anteriormente. Dos videos por semana, un video el martes a la una de la tarde y otro video el viernes a la una de la tarde. No sé si de pronto en algún futuro cambie lo que es el día. Tal vez martes y jueves como antes siempre lo hacía. Eso depende mucho de cómo voy mirando la interacción y así con ustedes. Otra cosa que también se está cumpliendo es lo de utilizar únicamente el maquillaje que seleccioné para el mes de febrero. De este maquillaje yo ya tengo algunas cosas como que sí me voy a quedar y ya tengo algunas otras cosas que no. Y de hecho la idea principal para grabar el video hoy era hacer ese video. Pero luego dije tal vez ni siquiera les interesa ver ese video. O sea, como para que grabo algo que ni quieren ver. Yo quiero grabarles cosas que ustedes, que yo disfrute, pero que ustedes también disfruten. Porque pues hacer lo que nos gusta siempre nos pone más contentos. Otra cosa que también me encantaría es poder compartir con ustedes como más videos de organización. Cómo organizar diferentes espacios en tu casa. Bueno, yo me la paso haciendo eso. Y no he logrado que mi casa al fin se vea como súper organizada siempre. Pero está bien, no pasa nada. Como es algo que disfruto, no siento como que pierda mi tiempo haciendo eso. Pues sí, de organización de distintas áreas de la casa, depuración, organización del tiempo. Últimamente les he podido grabar más, pues obviamente videos, como ya se pudieron dar cuenta. Y también les he estado subiendo reels. Lo que me está pasando ahorita es que yo no estaba segura si quería como reciclar contenido y compartirlo en las diferentes redes sociales. Yo como que no quería, pero creo que al final de cuentas sí lo voy a hacer. Voy a empezar a subir como contenido, más contenido a TikTok, más contenido a Facebook y todo eso. Como contenido reciclado, pues lo que comparto en un lado, compartirlo en otro. Tal vez de diferente forma, porque al final de cuentas no es la misma gente que está en todas las redes sociales. Hay personas que solo tienen Facebook. Hay otras personas que solo tienen Instagram. Otras solamente tienen TikTok. Bueno, TikTok creo que ya la mayoría tienen. Pero bueno. Sí, chicas. Y en referencia a lo que les comenté al inicio, que fue lo de cómo está yendo con las compras. Yo realmente estoy muy orgullosa de mí. Cuando les digo muy orgullosa es demasiado. Porque incluso he andado en mall, he ido al mall varias veces, o sea, de que por alguna u otra cosa andamos por ahí cerca. Y no, pues que ahí adentro está el Chick-fil-A y vamos a comer ahí. O de que voy de entrada por salida a buscar específicamente algo o algo de mis hijos. Y he estado en la tentación y me he controlado. Me he controlado muy, pero muy. Sí, tengo cosas nuevas porque de hecho mi esposo me regaló un set de aloe yoga. De pues los leggings, el top y hasta unos calcetines que son como para pilates, de esos que traen gomitas abajo. ¿Qué otra cosa nueva tengo? Tengo la base de maquillaje que ya les había dicho. De hecho, en ese video creo que sí les dije que ya, que me iba a comprar una base. Porque, o sea, ya la tenía lista desde diciembre y solamente estaba esperando que fuera febrero. ¿Para qué? Fuera la promoción que me habían comentado. Y tengo también... ¿Qué otra cosa? Ah, ok. En Costco me compré una waflera, pero, o sea, para hacer waffles para los niños. ¿Qué otra cosa? O sea, tengo varias... Ok, cuando compré la base en D.Lars me regalaron un montón de cosas así como de cremas, de que desmaquillante y cosas así. Si ustedes quieren ver ese video de compras de lo que ha sido, pues todo, todo este no, tengo más de un mes ya, que les publiqué ese video. Si ustedes quieren ver lo que he adquirido después de ese video, déjenmelo saber aquí en los comentarios, por favor. Que yo con mucho gusto se los comparto. Que luego no quiero que me digan, ay Brenda, pero tú dijiste que no ibas a comprar nada. Pues yo no he comprado nada, o sea, me regalaron ese set. Yo les dije, si es mi cumpleaños, si es el 14 de febrero, si es lo que sea y me regalan cosas, pues, obvio que se las voy a compartir, o sea, ya no van a ser los mismos hauls de antes. Lo que estaba pensando también era como, siempre me preguntan como, ¿qué compras en Costco? ¿Qué esto? Hacerles como el haul de Costco. Pero como cuando recién voy llegando, pues porque yo llego, guardo todo y ya después se me olvidó. Una decisión muy sabia que tomé fue eliminar aplicaciones innecesarias de compras en mi teléfono. Creo que eso sí les, no sé si sí les platiqué o no les platiqué la vez pasada, pero definitivamente ya las borré como Chain ya no la tengo, Sara ya no la tengo, Forever 21 ya no la tengo. O sea, aplicaciones que eran como muy tentadoras para mí y que compraba de esas veces que estabas, de que estoy en la noche, como que no me puedo dormir o quiero que se me cansen los ojos. Digo, ay, me voy a poner a ver algo. Y en ese de que me voy a poner a ver algo es cuando se descontrola todo. Y parece que cuando uno menos quiere comprar es cuando mejores ofertas encuentras. Y pues eso me pasaba mucho, pero ya no me ha pasado. ¿Adivinen por qué? Porque ya no tengo esas aplicaciones que son puras tentaciones. Así que les recomiendo que si ustedes quieren dejar de gastar un poco más, o sea, reducir gastos, yo no estoy dejando como de gastar nada más porque sí, sino que tengo planes. Necesito invertir en otras cosas en este momento. O sea, tal vez para el próximo año otra vez me deschongue, no lo sé. Pero por ahorita estoy súper bien así. Obviamente voy a seguir gastando en cosas que son básicas y que necesito y que me gustan. Pero como yo les dije, actualmente tengo de todo. O sea, no necesito estar comprando otra base porque tengo muchas bases. A excepción de la que me compré hace poco. No necesito polvo porque tengo muchos polvos. Eso ya se los platiqué en el otro video. Pero por si alguien no ha mirado el otro video, puede ir a verlo. Les voy a dejar por aquí ese video para que todavía ni le den ahí un vistazo. Ya casi estoy lista. Este maquillaje es súper rápido. En este libro que estoy leyendo actualmente, de hecho, tocan mucho ese tema de cómo las personas tratamos de llenar vacíos emocionales con cosas. Muchas personas con cosas, con ropa, otras con carros, otras personas con viajes, otras personas con alcohol, otras con drogas. O sea, cada quien lo llena de distinta forma. Pero a veces uno no le ve tanto lo malo como pues, ay, lo quiero, me gusta, me puedo y me lo compro. Pero al final de cuentas, o sea, el vacío está ahí. Porque te lo pones, se te quita la emoción y adiós. Y a veces, o sea, yo no siento que yo compraba por vacíos emocionales, pero pues tal vez sí. Tal vez sí, pero créanme que siento que lo he trabajado tan bien porque me siento muy bien. Ni una sola vez me ha entrado la ansiedad como de que quiero comprar, quiero comprar, quiero gastar. No. Y sí he ordenado también algunas cosas en Amazon. En Amazon la razón por la que no lo elimino es porque como ya ustedes saben, yo tengo mis emprendimientos. Y sí ordeno muchas cosas de ahí. Por ejemplo, antes yo compraba las cajas en Uline, como las cosas para empaques en Uline. Pero últimamente he estado como comprando varias cosas de Amazon porque están a mejor precio. Entonces dije, antes de que se me acabe todas las cajas y todo lo que yo tengo para hacer los envíos, quiero estar probando de diferentes compañías para ver si me convence, para ver si sí pasa la prueba, o sea, si sí son resistentes. Entonces, en Amazon también pido cosas como cuando va a ser alguna fecha especial, como 14 de febrero. No, pues que necesito empaque de corazones. Ah, pues ya saben, ahí rápido lo encuentro. Y sí, para los accesorios también acabo de pedir algunas cosas como lo que son las orejas falsas para tomar fotos a los aretes y cosas así. Sí, pero también yo en un momento pensé eliminar Amazon porque Amazon tiene gran parte de mi dinero. Y recuerden que todo está bien, o sea, el exceso es lo que no está bien. Que es en lo que yo siento que yo ya estaba entrando como compras excesivas. Y lo importante es detectar, detectar el problemilla ahí a tiempo, recapacitar y analizar. Y todo va a estar bien. Entonces, mientras organizo ya este maquillaje, ya casi se termina el mes. Hoy estamos a 20, no sé, 20 algo. Ya casi se acaba el mes y pues ya se va a llegar la hora en la que yo tenga que elegir con qué me quedo y con qué no y todas estas cosas. Porque es la idea estar haciendo depuración de cosas que ya no uso y usar más lo que tengo. Como darle uso y de una vez desocupar. Pues sí, creo que lo repetí. O sea, dije lo mismo dos veces. Ay, brinda. Bueno, queridas, me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Les mando un beso, un besote grande. Díganme si quieren ver el video de mis propósitos de marzo y que les diga exactamente cómo me fue con cada uno de los propósitos que tuve en el mes de febrero. Y pues sí, las quiero mucho. Les mando un beso, se cuidan y les mando un súper abrazote. Bye.